Disfrutaron de las celebraciones por el Inti Raimi. Miles de turistas nacionales y extranjeros llegaron hasta la ciudad imperial para observar esta tradicional representación. Como cada 24 de junio, las actividades empezaron desde tempranas horas en el templo de Coricancha, donde el Inca le cantó al dios Sol y también pidió por la prosperidad de su pueblo. Luego, en la Plaza de Armas de la Ciudad Imperial, videntes y sacerdotes andinos leyeron las hojas de coca a fin de visualizar el futuro del Cusco. El embajador de Ecuador, José Sandoval, estuvo presente en esta ceremonia y resaltó esta importante actividad. Realmente ha sido un despliegue artístico, de color, de música impresionante. Me voy gratamente impresionado y espero volver pronto, porque realmente vale la pena repetir esta manifestación tan grande y magnificente de historia, tradición, música y color. Al llegar a la explanada de Saxayhuaman, se procedió con la escenificación del Inti Raimi, en la que participaron más de 100 actores. Durante esta ceremonia, el Inca, sacerdotes y el pueblo rinden homenaje al dios Sol, agradeciendo por las buenas cosechas y esperando que la tierra vuelva a fecundar para el bienestar de la población.